Cartagineses y romanos. Parte segunda. Punto sin duda alguna, los más de 4.000 cesteros, que forman las tropas y legiones, son los encargados de organizar dicho campamento. Cada grupo decora su caseta según sus necesidades y atendiendo a los hechos históricos, que intentan recrear. En el interior de cada caseta hay una barra de bar, mesas, pistas de baile, en las que la música empieza a ser la reina cuando se acerca la noche. Este lugar es uno de los más concurridos durante la fiesta, debido a la actividad que presenta. Sin embargo, el campamento no ha tenido siempre un emplazamiento fijo, hasta que desde hace unos pocos años encuentra su lugar en las proximidades del estadio municipal Cartagonova. Pero no solo podemos hablar del campamento, puesto que desde hace unos pocos años atrás, un mercadillo de época, que se sitúa en el parque municipal Vallejo Alverola, también está tomando su protagonismo. Los animales, que rondan por la zona y los productos artesanales, que ahí se venden, despiertan el interés de los cartagéneros, por ese rincón. El recinto cereal es otro lugar, que despierta mucho interés, sobre todo en los más pequeños de las casas cartageneras. Aunque algunas atracciones son nuevas cada año, otras tan conocidas como el dragón, la montaña rusa o los coches de choque suelen repetir. Uno de los momentos más grandiosos de esta fiesta fue cuando la televisión pública hispanola emitió una gala especial en el año 2002, en la que artistas de la talla de Rocio Jurado, Mónica Naranjo o Pastora Soler tuvieron la ocasión de conocer nuestras fiestas. La gala, cuyo nombre fue, Cartagena te conquistará, contó, con una audiencia estimada de 50 millones de personas. Esta fue ofrecida en países de Asia, Europa y América por lo que fue, sin duda, la campaña promocional más importante, que ha vivido nunca Cartagena a nivel mediático. Cartagineses y romanos, fiestas declaradas de interés turístico nacional desde 1999, son unas fiestas, que también recibe algunas críticas negativas, como, que son unas fiestas, para unos pocos, que se concentran en el campamento festero, o que son unas fiestas, que nutren a la juventud de unas conductas perjudiciales, para su salud, mediante los, botellones, que se realizan. Otro aspecto negativo es que, en varias ocasiones, algunos actos han tenido, que ser suspendidos debido a las condiciones climatológicas, y es, que las fiestas suelen coincidir, con la denominada, gota fría. Además de los anteriormente comentados, otro hecho representativo, con las bodas de Aníbala y Milce. Se trata de un espectáculo teatral, que representa la unión de los pueblos íberos, y Cartagines mediante el matrimonio del sucesor de Asdrubal, y la hija de Múquero, rey de Cástulo. Por otra parte, el oráculo de la diosa Tania recrea la consulta a los dioses de Milce, convertida ya en esposa de Aníbal, sobre el futuro de la ciudad, y de su familia. Pero, sin duda alguna, el desfile de la victoria romana, por las calles cartageneras, que concluye en el campamento festero, es uno de los actos, que más se deja ver, por toda la ciudad. Y el último de los actos es el gran castillo de fuegos artificiales, espectáculo pirotécnico, con el que se pone fin a los diez intensos días de fiesta. Pero, hablar de cartagineses y romanos también es hablar de conciertos, actividades deportivas, trofeo de cuatro, oe de cuatro cartagineses y romanos, doce horas, slot, cartagineses y romanos, campeonato de España de Petanca, para discapacitados intelectuales, y sociales. En definitiva, esta gran fiesta del Mediterráneo junto, con la Semana Santa y el Carnaval configuran la oferta festera de la ciudad portuaria, de Cartagena. Ceudad Portuera. Un blog de Juan Antonio Gutiérrez.